Hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri como estáis viendo ahí en la miniatura en el dibujo bueno eso que tenéis ahí esa cosa extraña ese hombre fumándose billetes se parece bastante a mí verdad sí sí algo algo sí bueno dejando eso a un lado vamos a hablar en este vídeo un poco de curiosidad no cuál es la camiseta más cara de la liga santander pero cuando hablamos de camiseta más cara o de la más barata también no hablamos de la que más publicidad tiene de la cual le paga más al club por fabricarla no 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 hablamos del aficionado hablamos de nosotros los que no compramos en dh gate los que compramos camisetas oficiales dh gate y aliexpress esa parte vale dejamos la parte en las tiendas oficiales cuál es la camiseta más barata la que tenemos que pagar que vale menos dinero y cuál es la camiseta en la que vamos a la tienda del club y más dinero nos vale vamos a ver la diferencia entre una y la otra bueno haciendo un repaso rapidito sobre los precios de todas las de todas las camisetas de los 20 equipos de la primera división de nuestro fútbol de la liga santander así que venga vamos a empezar de menor a mayor de la más barata a la más cara así que vamos a ver si acertáis a ver cuál es la que vale más dinero antes antes de nada comentaros que esta información está sacada de una web especializada en negocios de aspectos económicos sobre el fútbol tanto español como europeo que se llama clubes de fútbol el precio de las camisetas que vais a ver en la continuación en el vídeo son precios básicos vale con precios básicos me refiero a que son precios sin dorsal y sin nombre o sin número sin serigrafía sin serigrafía ya sabéis que si compramos una camiseta en una tienda oficial si queremos ponerle el nombre de nuestro jugador favorito y su número nos va a clavar normalmente una media entre 15 y 20 euros más entonces eso lo quitamos y vamos a calcular sólo el precio básico de la camiseta limpia sin ningún tipo de número y nombre así que vamos a comenzar y empezamos con una curiosidad bastante importante porque los clubes más baratos dentro de la liga santander a la hora de vender en las camisetas a sus aficionados de la casualidad que son de una marca española son de la marca home porque vais a ver que la más barata la camiseta más barata es la del getafe que vale 50 euros al público obra de home después seguimos continuamos porque el siguiente en la lista con un precio de 55 euros es el leganes también obra de home seguimos en la lista y tenemos en la décima octava posición ya sabéis que estamos mirando desde abajo hasta arriba tenemos un club como el villarreal que también luce homa y que vende su camiseta a 60 euros así que es algo significativo no significa que homa venda menor calidad lógicamente digo las tecnologías de las camisetas de los textiles son diferentes a dios y nike eso bueno pues podría ser no pero una camiseta autóctona entre comillas no fabricada en españa pero si diseñada aquí de una marca de aquí es más barata para los aficionados de nuestra liga continuamos con el ranking y tenemos en décimo séptima posición con un precio de 65 euros a un nuevo inquilino de la liga santander al girona con esta camiseta de la mano de umbro que como os digo 65 euros vale en su tienda oficial pero bueno a mí es una camiseta que realmente me encanta y si fuera aficionado en girona nos pagaría de gustosamente no me cabe ningún tipo de duda y ahora presta atención chicos porque tenemos un empate pero no es un empate cualquiera tenemos un empate de 8 equipos en el ranking clasificatorio que van desde la décimo sexta posición hasta la octava que se dice pronto así que presta atención de los equipos que os voy a nombrar con su camiseta que vale 70 euros son los siguientes deportivo a la vez celta de vigo deportivo de la coruña eibar español la unión deportiva las palmas se va a decir las palmas no no unión deportiva las palmas levante real sociedad y sevilla todos ellos con un precio de 70 euros al público bueno una vez pasada la barrera de los 70 euros pasamos al siguiente escalón en el séptimo lugar tenemos al málaga con un precio de 75 euros que a pesar de ser un diseño de catálogo y de que bueno que es muy bonita la camiseta todo hay que decirlo pues está un poquito más por encima de la media no que vemos que prácticamente está instalada en 70 euros que es donde más equipos hay con el mismo precio bueno chicos ahora vamos a superar la barrera psicológica de los 80 euros porque ese es el precio de los dos siguientes equipos de nuestra lista sexta posición para el real betis balompié y quinta posición para el valencia ambos clubes con adidas y que piden por sus camisetas nada más y nada menos que 80 euros precio que ya empieza a ser bastante 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 considerable y como veis chicos ya estamos cerquita del podio prácticamente estamos en él ya tenemos tres equipos empatados en la cuarta en la tercera y la segunda posición los tres conjuntos con un precio de 85 euros y dar casualidad que los tres son clubes muy históricos super históricos de lo más importante de nuestra competición nacional hablamos del athletic club de bilbao hablamos del atlético de madrid y hablamos del fútbol club barcelona 85 euros cada camiseta sin personalización no sé a vosotros pero a me ha llamado mucho la atención el caso de new balance porque sabéis que new balance patrocina el sevilla y este año ha comenzado a patrocinar al atlético de bilbao y entre ambas camisetas hay una diferencia de 15 euros el sevilla cobra 70 euros el atleto de bilbao cobra 85 o sea yo no sé si cambian los materiales si es mejor la camiseta de la atlética del sevilla no lo sé pero es que más es una diferencia bastante bastante a tener en cuenta bueno en el número uno ya os podéis imaginar el equipo que nos falta por ver es el actual campeón de liga el actual campeón de europa y aparte de ser el número uno de esas competiciones también es el número uno en el ranking de las camisetas más caras de la liga santander es el real madrid con un precio señoras y señores de 90 euros por camiseta completamente sin número y sin nada así que hay que sale un poquito caro ser aficionado madridista luego después pues nos dicen que hay que comprar material oficial etcétera etcétera cuando en aliexpress en de h gate podemos conseguir camisetas fácilmente por 15 euros o 20 como muy caras entonces pues sobran las palabras compañeros pues nada chicos este es el ranking de las camisetas desde las más baratas hasta las más caras de la liga santander para el aficionado en las tiendas oficiales es una curiosidad más es un dato más que nos podrá valer o no nos podrá valer pero a mí me ha parecido bastante interesante si te ha gustado deja tu like comenta ver qué te ha merecido ver qué te parece que los clubes a veces incluso nos roben con estos precios de sus camisetas y si tú eres partidario también de comprarlas en aliexpress o de h gate suscríbete a canal para ver más vídeos de este estilo y nos vemos en el siguiente hasta luego no 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 no